...un acto de sombra chilesa, para que sepan que es sombra chilesa, listo, es una obra que llama La Magia de la Noche, que es para que no se la vayan a perder, y voy a llamar a Tarima, hay un personaje que está recorriendo acá la sede, ¿dónde está? Carlos, tío, ¿dónde estás? Carlos, que tenemos un jubilar, él se va a presentar, a ver, Carlos, se cambió Carlos, ...y yo, yo a tomo un... Carlos, tío, ¡ole! ...y yo, yo, yo a tomo un... y una noticia nacional muy importante para todos quienes sean afiliados a su fama se vayan a matricular en muchos que se dicen de lunes a viernes desde la noche de la mañana hasta la una de la tarde pues van a poder acceder a esos 35.000 y 10.000 mucho más barato lo que lo van a encontrar entonces a mí nos acerquemos un tiempo que tenemos a la nacional creo que es algo como lo que se dice con los libros, algo que se da con las historias fantásticas muy buenas tardes familias como me habéis estado, no escucho, no escucho la respuesta, ¿cómo estáis? eso me alegro bastante bueno, quiero invitaros para que por favor me acerquéis donde yo me encuentro donde se encuentra mi compañera Beatriz para que compartáis a través de una misiva de una carta un mensaje de felicidad un mensaje de esperanza muchísimas gracias por acompañarnos hoy nosotros vamos a seguir disfrutando de todas las preparaciones gastronómicas más adelante vamos a hacer la lectura de todas esas cartas en esta tarima deseándonos mucha felicidad